Música No, no se la traiga. ¿Qué es esta la llame? No me lo cogí a favor. No me lo cogí a favor. Yo sé, aunque, weón, es un peli. Lo cogí. Pero yo también preguntaba... A mi mujer estaba preguntando... ... algunas cosas luchátimas. Ya hemos citado el gole, y él estaba preguntando, ¿Qué te pasa, Galita? Los hombres se cortaron a Dianita. ¿Un hombre? Sí, tres hombres. ¿Por eso estás llorando? Sí, estoy llorando porque me dio lástima, porque me llevaban. Un hombre. ¿Pero no te conociste? No, te andaban con el tapadero aquí, con la calzucha. Sí, sí. Y yo no los conocí. A ver si ya me vieron. Y yo se lo fue a buscar a la llama. Estoy pensando que ojalá que no le vaya a pasar nada, está bien. como es que le pasa algo, algo así, pasa más peor si pero no llore, si me da lastima la llame, pero viste como la llevaba Sí, pero a lo mejor hay que ver cómo lo hacemos, ¿verdad Torón? ¿Pero qué? ¿Cómo lo diría? ¿Quién tendría pista aquí? Solamente que le damos a Carmelo ¿A Carmelo? Sí ¿Qué? ¿Pero si vamos, quizás o vamos allá? ¿Vamos a vivir allá y vamos? Vamos, vamos, ¿por qué? No me voy a ir, si el pisto no lo pueden ir para nada, yo aquí me voy a quedar. No, pero yo sé que la han secuestrado, ¿verdad? Sí, sí. Si yo no voy a ir al pisto, ¿por qué me voy a servir? No, pero si la han secuestrado pisto, le van a pedir. No, no, no. El pisto, si el pisto, si el pisto... Es mañoso para tener pisto, entonces vamos a ver. Vamos a ver, pisto, cuando el pisto pueda ir. Vamos a ponerlo rápido. A mí me da miedo. A mí me da miedo porque el hombre me amenazó a andar con una gran pistola. Pasaba hombre con pistola. Sí, daba una gran pistola. Pero no le hizo nada. No, a mí no me hizo nada, gracias a Dios. Mejor ya me puso. A mí no le hizo nada, la verdad es que le va a hacer a la Dianita. Sí. Vamos a ver. Otro vamos. No, porque... Por la mierda, pero luego después ya me es porque tienes miedo. Sí, ¿por dónde vamos a ponerla la Dianita? Sí, es el que nos ponemos en la Dianita. Ajá. En esta. En esta. Va a tener papá. Y hay que tomar las pistoes. Va a ir luego de aquí, vamos a poner una chamba. Y una mesa. Y para que el botón se toque. Pero con la dícese hay calor. Para el viernes alguien en la patea, te dejan una bota, y una mesa por aquí. Ah, basta, ¿eh? ¿No necesitan que se quede? Sí, por allá hay un closet. Eso va a quedar aquí, vamos a curar. Pero eso no tiene que matar a la ciudad, ¿sí? No, vamos a poner. Voy a tener bastante ropa, ustedes tienen que comer todo esto. Ah, bien. Entonces, por ahí tengo que dar una. Podemos que quede. Y luego ponen un cerro, un cerro, otra cosita, ¿verdad? Sí. Ajá. Y el aire va a quedar aquí. Ajá, para seguir por allá. Me parece súper bien. ¿Vas a quedar bien, ¿verdad? Sí. Ah, pero hay que mandar encierrar bien para el rolo del aire también. Ajá, sí. Yo también no quiero que me caiga basura. Ajá, porque al aire hay que mandar a cerrar. Sí. 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 ¿Qué daño es aquí, carajito? Sí. Aquí dice que vamos a ver que ponemos un acílico para descansar. Ay, pero hay que repillar la casa y hay que ponerle un color. Puede venir el color. ¿Y ustedes de qué están hablando? Uy, no, morado, no, porque va a confundir la cosa. ¿De qué están hablando? Yo quiero ver que pongo ahí. De las colinas que va a comprar Carmen. Para los cuartos ahí adentro, para que pegue ayuda. ¿A dónde va a poner aquí también? Ah, qué bueno, porque estamos respondiendo calor. Sí. Y yo y al otro allí. Ah, está bueno. Para los cuartos de adentro. Sí, está bueno. Para que el aire no llegue al otro allí. Está bueno. No, pero para no le puedo dejar un hueco, carajito, para que le pase aire ahí. Eso que sí es. No, mejor, ¿sabes qué pudiéramos hacer? Poner una división, cerrar todo esto aquí, para que le quede su cuarto allá a ella y a nosotros aquí. Sí, por favor. Pues sí, para que ella se quede más de ella. Porque después de que la mesa no se equivoqueada. No, pues por eso, aquí para allá es para ella y aquí podemos poner a nosotros. ¿Para allá? Pues sí. Sí. Porque ya pensamos que hay que poner la mesa así de esta vez. Ah, ¿de verdad? Así es. Ah, ¿de verdad? Pero bien, vamos a poner la otra sí. Ah, pues sí, entonces. Vamos a arreglar bien ahí. Ah, está bueno. El canelito suficiente para que me pongan la mesa. Esa es la que se pone la suya y la mía, porque cuando vamos con Jenny, aquí nos vamos a sacar la onda. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué si la niña viene a casa? Pasa, viene a ver qué pasa. Ella si trabaja. Ay, trabaja así. Cómo no. Ella se va buscando trabajo. Buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Pasen adelante. Como para que yo quiera salir a algún botín. Así, mamá. Vamos a ver si quieras. ¿Puedes abrir? ¿Qué les pasa, leoncito? ¿Qué les pasa, leoncito? ¿Qué le pasa? No, 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 no. Adriana. ¿Bien? ¿Cómo ando? Ahora, ahora, oye. ¿La bien pese a ver qué? Sí, sí, yo la vi, la mía. A la pistola. ¿Qué le dije? ¿Pero no te golpearon, Adriana? No, 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 no. ¿Te golpearon? No, no. Pobrecito, te golpearon, ¿no? ¿Te golpearon? La bienvenida, ¿no? No, no, no. traile con todo un señor ya viene asustado iba asustado ya esta niña y me traen hombra verdad le corrieron o usted corrieron? su carrera iba con la siervita en el nombro y fueron llevadas? la avianita la han secuestrado la avianita la han secuestrado es que usted nunca llevó no iba y que le dijeron los hombres? a mi no dijeron que si no si no me llevo mi señor por la pestaña mira lo que te va a pasar ay que odio se corrieron? si yo me fui corriendo me llamaron la llave esta seguro rio? ya me la hicieron ustedes no te dejo si me venden una broma vengan haciendo no creo que esten mintiendo mira no es la roma si ese niño no ve que esta hablando la verdad hasta vos se andaba miren lo que pero es que ellos la han hecho varias veces no? si yo por una noche te quedo yo nunca me he contado conmigo que les haya dado algo malo ese niño esta hablando en serio a mi me la hizo el niño la verdad que ni venga para acá riancito yo lo veo bien malo es verdad que yo si les creo yo la verdad no como yo les creo los niños son unos grandes picos al niño le nota que esta pálido la vez pasada me la hicieron a ustedes tal vez la han hecho pero el niño sabe bien que esta diciendo la verdad si eso es lo malo de mentir después nadie te cree si porque no era en casa que hizo conmigo pues bueno yo le creyera no pero el niño si esta diciendo la verdad yo si le creo la verdad es que yo creo que le puede haber pasado tanta gente maleante que anda en la calle pues sin trabajo mejor agarra a lo ajeno y viste bien los hombres pues le viste bien la cara andaban así de cubierto andaban así de cubierto pues bien es cierto yo si te creo pobre dianita su estrada porque ya me lo hicieron y no pero en estos casos no creo que yo este si hubiera la picardia que hace a este niño yo ya no le creo carmelo yo en una cosa que no creo picardia de niño es una cosa que tal vez miren traveseando y quieran pegarle sus sustitos tal vez pero ya en estas cosas no yo creo que cuando le dije que la vez pasada traigo a un caballo y entonces me lo llevaba a él y ese a donde estaba que había dejado la yegua se la llena en la piscina ah si entonces es verdad que ya le hicieron así entonces mejor no diga que el niño esta mintiendo ahorita y cuando me hicieron yo y cuando me hicieron yo pues mira que el niño vaya que el niño no es que yo vaya ese día y yo para que el niño si le cree porque los otros ellos fueron por eso pero ahorita yo si le creo al niño que esta diciendo la verdad no va a estar jugando con ellos yo no le creo mucho ya porque usted es pigar no creo que el niño van a estar diciendo que no va a estar mascar ay mio a ver si ustedes van a los grandes pigar los unos como les va a creer rápido no pero que esto está es verdad hombre y los botajos se fue cubriendo y donde esta? y donde esta? a donde esta José? pues digiéndolo ¿Y eso fue todo lo que te dijeron? ¿Y usted gritó? No, 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 no. Imagínese, Dianita, por un problema puede estar jugando de eso. Hasta le pueden hacer algo malo a la muchacha y ustedes por su... Ya porque el niño le hizo una bella, creo que va a estar haciendo lo mismo. Le voy a traer. ¿Y qué más le dijeron? Solo eso me dijeron. Y salieron a la carrera. ¿Y no le dijeron que querían algo así? No, vos sí, sí. O sea que vos solo viste que se la han llevado, no sabes... No pidieron algún dinero para algún rescate por ella, no? No, eso no lo pidieron si nadie lo pidió. Quiero haber amenazado, si no era tanto... Sí. No pidieron nada. No pidieron nada. Entonces él no sabe si se la han llevado para pedir dinero a cambio de ella. ¿Qué sabe? ¿Qué está pasando? Es que fuera a volver a ver que se va a investigar. Fuera a bueno, si quiere, vamos. Si quiere, Guillermo, ¿por dónde fue Rioncito? Porque ustedes saben lo mejor. ¿Por dónde fue Rioncito? ¿Por dónde fue Rioncito? Ahí es por allá. Ahí es por allá. Vamos a ver, Rioncito. Usted nos vaya dirigiendo, ¿por dónde es? Sí, vamos a ver. Ojalá, porque tenemos algo. Porque ponga aquí la llave. Sí, porque... Vamos, Rioncito. Vamos, Rioncito. Vamos, Rioncito. Vamos, Rioncito. Pues... Averiguemos algo bueno acerca de lo de Anita. Rioncito, ¿vos encontraste a nadie más que viniera? Pues sí. Porque yo... Alguien más tuvo que ver los pisos. Sí, Rioncito. Porque la verdad, esto es un caserío. Algo grande. Y así como la gente que medio ve un desconocido y ya anda. No sé. Yo solo yo lo vi. Y cosas. Pero... Porque aquí hay gente desconocida, Rioncito. Yo siento que aquí debe haber visto gente sospechosa. Porque... Nosotros acá, casi la mayoría de las familias tienen que saber algo. Y si yo... Yo no le quería quitar a la dialista para ayudármelo. ¿Y cómo ibas a hacer eso con tres hombres? No, Rioncito. Ni se me imaginen. Tú vas a creer que se va a arriesgar contra tres hombres mayores. Ay, está tremendo esto. No llores. ¿Y cómo lo haces para que ustedes puedan enseñar a dónde está? Algo van a tener que hacer. Porque si lo adquieren para sacar dinero, tienen que llamar o mandar alguna carta. Miren, este niño un poquito no sirve. Porque tienen él también. Porque lo van a traer que medio a mí, pues. Ahí está en una esquinita, búscalo. En el cuarto no dormimos. Ahí en una esquinita está. Vaya a traerlo. Vaya a traerlo. Vaya a traerlo porque no va a decir que pidan rescate. No me preocupes, Rioncita, que vamos a salir de eso. Ya va a estar. Ya vamos a esperar a Rionita. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Qué barbaridad. No me preocupes. No me preocupes. Pues ya va. Lo llevan a él. No va a estar solo. Nos viene a nosotros para apoyarlo. Ojalá no. Ahorita el problema es de Anitta. Que nadie sabe dónde está. No me preocupes que... Bueno, yo traigo ya. Vamos, entonces. Vamos. Hay que ir a... No me preocupes, Rioncita. Yo sé que... Ojalá José no los haiga. Que tal vez lo vayan a malgulpear a él. Ah, por eso. Me preocupes. Nada. Nicらい deuda. No. 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 ¡Suscríbete al canal!